Este mes de diciembre, hasta los niños malos recibirán su dosis de acción. Nicolas Cage. El Señor de la Guerra. Steven Seagal. Absolución. Arnold Schwarzenegger. Robo Dio. Liam Hemsworth. Y el robo más grande de la historia. Aunque siempre habrá una roca en su camino. ¿Dónde está el dinero? Viernes de Acción. Los viernes de diciembre. 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!